Buenas tardes, desde Leganemos también saludamos la iniciativa que ha puesto en marcha el Partido Popular en el 2013, que fue como un mero parche a esa iniciativa que llevó la PA con esa ILP de 1.400.000 firmas, y entendemos que fue un parche porque, al fin y al cabo, solamente han sido 6.000 viviendas que desde el 2013 han venido proponiendo desde este fondo social, por así decirlo. Desde Leganemos entendemos que existe una realidad social en Leganés y que hay que darle una solución para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas que forman parte de este municipio, y que la intervención del ayuntamiento es fundamental. Y para ello, nosotras y nosotros entendemos que los criterios que marca este fondo social, y lo vuelvo a poner entre comillas, no son las que nosotras y nosotros apostamos por lo que tiene que abogar este ayuntamiento para tratar el tema de los desahucios y de las familias que se ven en esta situación. Entendemos que es contradictorio que el ayuntamiento de Leganés o que el Partido Socialista proponga adherirse a este fondo con entidades que desahucian a familias y las dejan en la calle. Y este ayuntamiento debería dar una solución habitacional real a esas familias y no seguir haciendo negocio o permitir que estos bancos que siguen desahuciando a las familias y que no apuestan por una negociación directa con esas familias, entendiendo las condiciones que pueden aportar cada una para tener una solución habitacional. No entendemos que quieran adherirse a este fondo. Además, cuando ustedes han hecho campaña para que este ayuntamiento no vaya a tener cuentas con bancos efectivamente que desahucian, cosa que este fondo social sí que, bueno, las entidades son las mismas. En este sentido, desde Leganemos tenemos algunas propuestas y es, en primera instancia, poner en conocimiento de todas y todos los vecinos de Leganés las viviendas vacías que existen, tanto por parte del ensule como aquellas que existen de las entidades financieras que pertenezcan a los bancos. También entendemos que queremos conocer, para poder llevar a cabo las medidas, acorde con esta situación de emergencia social, cuáles son los números, cuáles son ponerle cara a esas familias afectadas realmente por esta crisis o por esta estafa, según lo quieran denominar algunos y algunas. También entendemos que este fondo no permite adherirse a familias que han sido desahuciadas porque no han podido pagar un alquiler. Y eso también es una realidad social y queremos que quede constancia de ello. Y este fondo social no se acoge a ello. También queremos saber en qué condiciones o cuántas familias pueden acogerse a las condiciones que este fondo social marca con unos criterios claros. También entendemos que el tiempo por el que este fondo da una vivienda son dos años. Entendemos que es un mero parche y que realmente las familias necesitan soluciones reales y permanentes que se encuentran en situaciones especiales. Por eso, considerar seriamente otras medidas para estas familias. Además, este fondo dice que se dotará de una comisión de coordinación y seguimiento. Tienen informes que periódicamente deberían haber sido, bueno, que podrían haber sido dados a conocer. Por qué no tenemos conocimiento de esos informes de esta comisión para valorar el funcionamiento en positivo o en negativo que han tenido en ayuntamientos, como puede ser el de Leganés, en similares características. En este sentido, decir que Leganemos se abstendrá a esta adhesión. Porque entendemos que queremos explorar otras vías que sean más transparentes y que sean más operativas. Porque no creemos que estar operando con entidades que desahucian sea la situación más ideal para los vecinos y vecinas. Además, este ayuntamiento debería tener como prioridad dar una solución habitacional a las familias en situaciones urgentes. Y no priorizar la firma con bancos que están dejándolas en la calle a estas familias que no pueden tener la posibilidad de tener una casa, una vivienda digna. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Señora Jiménez. Sí, ahora sí, señora Martínez. Gracias de nuevo. Desde Leganemos, bueno, entendemos que la situación es extraordinaria y que requiere medidas también extraordinarias. Y que las familias que se han visto en situación de especial vulnerabilidad en este tiempo necesitan estar protegidas y tener una solución digna a esta situación. Por ello, defendemos como premisa la justicia social. Para ello, modificar las condiciones de las personas, protegiéndolas de las consecuencias económicas de la crisis, nos va a hacer votar en este sentido a favor de la supresión de este apartado. Pero, a su vez, queremos hacer un llamamiento a que no se olvide este nuevo Gobierno de que es imprescindible garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la energía y el derecho a una vivienda digna. Porque en este municipio hay más de 8.100 niños y niñas en riesgo de exclusión social. Hay 38.000 vecinos y vecinas en el umbral de la pobreza. Hay 12.000 personas por debajo del umbral de la pobreza en Leganés. Y centenares de niños y niñas no tienen garantizadas las tres comidas al día. Y por ello, decimos que la dignidad de las vecinas y de los vecinos de Leganés está por encima de todo esto. Y se trata de voluntad política. Por ello, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señora Gim... No, damos por... No, damos por... No, damos por...